The original This is I Follow Oh shit Yo we Randy no esta loca Hey nere Una calentadita y de Randy Hey mister Mala mia por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo Es que carajo hacía Estaba haciendo algo Ah si y que mal Maldita hacía la madre Estaba fumando Con ellos vacilando Después la monche bajando Porque yo estaba fumando Dice Dice Sebran las piel Ni le cant, 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 nana, na, 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 na. Uno, dos, tres, papal otra vez en live music Siga atrevida pa' que me suelte la pussy Sabes que te falo Carolina Scruci Sabes que lo que están matando es la iMusic Y como dice que fue Y el 6 Pa' que me suelte la buzzi 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 Pum, pu, 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 pu Pussy No perdonar ni a las zafatas Escúmeme Y ahora vengo yo Palo dice, palo dice ¿Te dónde salió? El underground Ahí dale, vamos arriba a Puerto Rico Carolina, linda, Carolina Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba, vamos abajo Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba Carolina, linda Vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba Carolina, linda